¡Dámonos recios, mi sangre azul! ¡Enrójala, mis pumas! Hasta que tuve un caballo De sangre azul y de estampa En el carril es un rayo Y vieran como se arranca Tiene potencia en sus patas Y al salir siempre adelanta Es un caballo ligero La buena estrella le brilla Cuando lo vi en el cocreo Corriendo de orilla a orilla Reconocí en sus dominios Que era de buena semilla Yo le dije a mi compadre Mirando hacia la manada Ese caballo me gusta Yo sé que es de buena alzada Me contestó, se lo vendo A buen precio y sin coleada Música Dijo yo, lo revisamos Sin discutir en el precio Música Y cada uno lo montamos Ya le teníamos aprecio Le dije a mi gran caballo Ahora sí, vámonos recios Música Lo presenté a mis amigos De pronto me sale un sallo Música Me dijo tengo una yegua Que corre con su caballo La juego entre cientos varas Con un millón para mayo Música Música Le contesté No me asustas Música Y a las carreras me aviento Música La yegua salió volando Más libre que el pensamiento Mi sangre azul le ganó Aunque llegó sin aliento Música 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 Música